He caído porqueros y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 a la manita y a la mano which way do we go down? a ver otra nada de cambio hija cambio? no tengo un 20 a ver dale por si entran una sola una hora 3 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 ¿No te preocupes? Porque estoy preocupado de heights. Pero... All the way down. I know. Porque las personas miran como animales. Pero no te preocupes de irse aquí. Sí. Como en la edad. Los niños ya están hacia allá. Sí. No, no voy a poder agarrar nada más que esto. No, no voy a poder agarrar nada más que esto. Grab on to me, Roxana. Try to step only on the big rocks. You good, Roxana? Yes. No. No, no sé, Roxana. Cuando yo caminaba hasta aquí, no, hombre, yo se tapaba la pincha la larga. Espera, Roxana viene detrás de mí. Hasta llegaba al agua, Roxana? Sí. El foto que tienes es de Aquino Con el gordo O de quien No, nomas es tu y el gordo No, 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 no ¿Qué es ese Toño? Es Yomar, ¿verdad? Mariana y Yomar se llaman Es que no eres tú, güey, es tu pa Con su otra novia ¿Qué pasa? Es que no eres tú, no eres tú ¿Dónde estamos? ¡Suscríbete al canal!